Grabando. Muy buenas gente, ¿qué tal? Espero que estéis bien y hoy vamos a seguir, bueno, esta noche, qué cojones, o sea, vamos a seguir con Doom 4, el con Doom 4, joder, Doom 64. Y quiero ver si lo termino ya esta noche. Vale, lo hemos dejado aquí. Hijo de la grandísima puta. Y a ver cómo va, a ver, lo que sé. Así que con un poco de suerte nos lo terminamos ahora y ya está, y pienso en qué jugar. Porque la verdad estoy pensando bastantes cosas, varias cosas. Oye. Joder, lo que le mete esto. Dios, lo que le mete las estas, te las... Joder. ¿Qué me ha disparado? Dios, lo que le mete la... Me peca... Las huevos... ¿Llave roja esto? ¿Ese, no? ¿Qué me ha disparado? ¿Por qué coño le he dado al 3? ¡No! No. El shaker caca. ¿Eh? ¿Qué haces? Me he hecho una herida, no sé cómo Me he hecho una herida en la boca Y es súper molesto, tío, en serio A ver, cuánto A ver, a ver, a ver, espérate, que aquí van a salir enemigos Tú y cuántos más Cuántos más Uy, espérate, hay visto un frasco azul Está muy guapa la animación, son como 4 o 5 fotos La animación, está guapísima Oye, ¿el sonido está mal puesto o qué pasa? Vale, vale, vale Espérate, esto queda Vale, ok, espérate Vale, eso lo cogemos ahora Eso verde Eso azul Vale, mira con el daltonismo Eh, ¿cuánto dura esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, ¿dónde estaba la llave azul? Arriba que hay Arriba es para tirarse Vale, vamos, vaya Amarilla Amarilla, ok Dios, me molesta más que Se queda como atascado en las esquinas En un montón de esquinas Se queda como pillado, tío Me molesta un montón, en serio Qué puta mierda Que yo tenga esto de verdad Porque no, nada No, no le tengo nada Aquí hemos estado antes Que se compre lo que quiera Que se compre lo que quiera Ese es mi regalo Vale, tenemos la puerta azul No sé dónde coño Está la puerta azul ¿Dónde está la puerta azul, tío? ¿Ves? Es que Se compre ya lo que quiero O sea, es que tampoco ¡Ah! ¡No! ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Menos mal que no muero de un golpe Menos mal que no muero de un golpe Menos mal que no es Dark Souls Pensaba que moría O sea, pensaba que estaba muertísimo Vale Pero aunque he gritado ¿Se he escuchado mal? ¿O se escuchaba bien? ¿O se escuchaba bien? ¿Se escuchaba bien? ¿Por qué? ¿Se escuró bien? Ya, o sea, quiero decir He gritado alto ¿Pero os he escuchado mal el grito? ¿O os he escuchado bien? Calidad, ¿no? Un grito de calidad A ver, ¿esto qué pasa ahora? ¿Puedo cogerlo sin que...? Ah Oye Hostia, que le botan las flechas ¿Qué pasaba? Bien Bien, ¿qué tal? Mira, otro secreto Es que bueno soy, coño Joder ¿Qué hemos cogido? ¿Qué acabamos de coger? Cansado Te entiendo Acabo de coger, tío Acabo de coger No he cogido nada No he cogido nada Tenemos la azul Que ya la hemos usado Pero nos falta La roja Nos falta... Espérate, ahí puedo disparar Ahí puedo disparar Espérate Espérate ¿Esto hace? ¿Esto hace? No sé Ahí no hay nada creo Vale, algo ha hecho Pero aquí no Algo ha hecho Pero aquí no Igual ha bajado aquí una rampa Aquí Ya tienes la escopeta ¿En serio? ¿Solo eso? Eh, necesito Puto susto Vale, aquí no hemos entrado antes Ah, ya sé Aquí es donde estaban los 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 postres dando vueltas Vale ¿Te has estado mucho trabajo? ¿O que has tomado más? Trabajo y ejercicio y cocinar Todo, ¿no? O sea, cansado de todo Cansado por todo Exceso de movimiento Cansancio por exceso de movimiento Vale, aquí no hay nada ya Tenemos la amarilla Vámonos a tomar El culo Esto tiene pinta de abrirse esto, eh Cosas aquí que... Vale, tenemos la amarilla Que la amarilla está Ahí ¿Cómo se llegaba ahí? ¿Por aquí? Por aquí Ah, que puta madre Guay, yo que venía a salvar O sea, a salvares A todes Yo que venía a salvaros Hijo de la grandísima Salvares No me gusta No me gusta Van a salir enemigos Van a salir Muchos enemigos Tío Joder Ah, no, no Ah, pues sí Ok, tenemos ya las tres Vámonos Vámonos Ah, para que hay tiempo para salir Ok Vale, la azul ¿Dónde estaba? Ostras Espera, a ver Vámonos 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 ¿Azul estaba? Que azul, esa es la roja La que tenemos Sí, sí, no me esperaba Una araña de estas En el 1 En el 2016 salían estos Estas arañas Sí, no, sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Joder, coño Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, recordad esto Recordad esto, aquí hay uno Al principio ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? A tu casa, crack Por gilipollas ¿Puedo entrar aquí? Vale, hace falta las tres llaves Para esto Perfecto Vale, hace falta las tres llaves Pues a ver cómo se sube Por aquí Para, para, pa, pa, pa Por aquí, ¿no? Por aquí, sí Por aquí, sí Por aquí, sí Espérate Antes de tocar ese De coger ese escudo A ver, a ver, a ver Vamos a... What? ¿Cómo? What? ¿Qué cojones me estás contando? ¡Ay, Dios! ¡Que no lo he guardado! ¿En serio no lo he guardado? No, 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 no ¿Esto qué es? Cuando se cierra una puerta, sale otra puerta. Y cuando sale una ventana, se cierra otra. Así no era. Se me ha aleado. Que os presento la sobrada. Pero si eso no te cabe en la boca, tío. Eso no te cabe en la boca. Tienes que... Si tuviese una, podría estar rico. Hombre, le quitas una y ya está, ¿no? Pero joder. Pero el KFC está rico. Lo que son las... El pan así... Joder. Asómate. Pues nada, no se asomo. Voy a dejar de disparar porque estoy gastando munición. Pero está rico. Me gusta lo que es... Cómo lo hacen. Me gusta. No lo como mucho, pero... Prefiero un McDonald's. Yo, por ejemplo, prefiero un McDonald's. Bueno, ¿y ese chiste? Hombre, pueden comerlo a la gente que tiene la boca grande. Yo, hombre, yo años no... Bueno. No sé si años, la verdad. No sé si años. ¿Table de un par de años? ¿Table de un par de años? ¿Table de un par de años? Uy, cuidado. Es que... ¿Por qué esto...? Esto tengo que salir corriendo y ya está. Voy a ir escopetado. Así. Ausente. Ausente. Ok. Vale. Hemos matado a los enemigos desde abajo. Vale, es por el otro lado. Es por el otro lado. Eh... ¿Esto? ¿Podemos? Mochila. ¿Qué cojones hace la mochila? ¿Poder llevar más munición? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? A ver, espérate. Vale, he abierto esto. Vale, ¿cómo coño se baja? Baja. Baja. ¿Cómo se baja? Hemos abierto... Esto. No. Sí. ¿Esto? Y te puedes morir. Gracias. Gracias. Dios, como me cansa la vista este juego así tan... Uf, pero rápido, tío. Vale, ahora lo que vamos a coger va a abrir estas... Estas verjas. Estas verjas. Hostia. Espera. 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 Vale, esta es la... Mira, aquí hay otra llave ¿Cómo eres? Joder ¿Te abres? No, no te abres Vale, esto Perfecto ¿Esto? No Vale, ahora está abierto esto Puerta azul ¿Dónde hay una puerta azul? Vuelto, ok La llave amarilla ¿Dónde hay una llave azul? Una puerta azul Esta es roja Esta es roja, 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 roja Aquí está Uy, así de fácil Así de fácil Roja y azul Tenemos Vale, roja y azul Entonces podemos Vale, aquí me faltan las tres Vale, vale, vale Esto está abierto No, este no Este no El otro El otro El otro El otro El otro El otro Tenemos la azul Y la roja La azul y la roja La última que hemos conseguido La última que hemos conseguido Buenas, Forge ¿Qué tal? Muerte, coño Oye, me han quitado La llave Estaba aquí Qué cabrones Era una ilusión Esta vida llave Qué cabrones Está aquí ahora Ahora aparecerá aquí ¿No? A ver En el centro No, aparece arriba Vale Y este es el exit Me acabo de pasar el race Sobre Tomb Raider El mejor para mí Para mí el mejor Con diferencia El mejor de la trilogía ¿Qué te ha parecido? ¡Ja, ja! ¡Secreto! Vale, pues vámonos Ah, pues mira Esto no me he parado ¿Qué? Pues vale ¿What? Ah, espérame O sea, no me jodas Que hay que desbloquear Las trilogías Ah, ya sé para qué En realidad No me lo he pasado Es que más me gusta Ah, vale Ah, me lo he Te lo has repasado Ah, vale El que más me gusta Junto al sado Oh, mira Entonces si te lo he repasado Es que te gusta A ver ¿Dónde está La puerta? Aquí había una puerta Me jodas Hay que hacer en orden ¿En serio? Hostia, yo que ¿Dónde está la otra llave Que hemos encontrado De La otra llave De tres llaves O sea, la otra puerta De tres llaves ¿Qué coño se Aquí no es? ¿Es por aquí? ¿Por aquí? Aquí es ¿Cojones? ¿Estás de coña? ¿Que tenemos las tres llaves? ¿Qué haces? ¿Que no se abre? Me ha hecho daño De ir tan rápido Me he golpeado a mí mismo Algo así Ok Un secreto Un poco secreto Esto ¡Tuma! Lord Una zona secreta Que está hecho Si apareces Te lo cargas De un golpe Por la espalda Qué bueno, tío ¿A ti qué te pareció El Shadow? A mí me pareció Mucho peor Que el Rise of the Tomb Raider ¿El Shadow Team? ¿Lo que el gobierno De una zona secreto ¿Qué es lo que he creído? ¿Puedo ver? ¿Lo haré? ¿Qué es lo que le hicimos? ¿Qué es lo que le hicimos? que tengo que volver espérate no, 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 no cargar, no, cargar, no, cargar cargar, no si, pero es que no pero es que no he conseguido a ver, voy a verlas otra vez a ver si ahora ¿ahora? es que no hace nada, tío no hace nada a ver si lo que hemos a ver si lo que hemos tocado ahora ha abierto el final que el final estaba ¿dónde estaba el final? no ¿dónde estaba el final? no, no tiene mapa, ¿no? ¡toma! tenemos otra vez la la esta la desintegradora pues no sé dónde hay que ir en serio, de verdad, ¿eh? me está tocando las narices o sea, me pido aquí está ahora se está abierto ahora se está abierto esto ahora se está abierto esto ¿y qué pasa? ¡Gracias! 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 no, no tiene mapa no tiene mapa tiene que ser por memoria o por o por búsqueda sin más joder joder todos han puesto ahhh qué mierda de arma es la desintegradora menudo peo esta es mucho mejor esta es mejor vale, y ahora qué ahhh y ahora qué pasa para volver tengo que ir así, no? así vale ahora habremos abierto otra de las cuatro llaves otra puerta de las de las tres llaves que eso estaba bueno, voy a ver si se se vertía el éxit vale, no, son las tres puertas vale, vale, entiendo qué hijos de la bendisima qué cabrones que son qué cabrones qué cabrones a ver, entonces cuál toca ahora? toca esta? no toca esta cuál toca tío cuál toca tío dónde estaba la otra? dónde estaba la otra? otra vez esto? esto qué hace tío? de verdad me da una raya no saber qué qué pasa qué tal es? qué tal es? no, no. qué tal es? ¿Qué cojones? A ver. ¿Dónde estaba la otra puerta? De tres colores. La otra puerta de tres colores estaba... Es que aquí no es. Evidentemente esto es para irse. Esto es para irse. ¿Dónde cojones es, tío? Que sí, que sí. A ver qué digas. ¿Qué rabia me da esto? ¡Ah, no! ¡No! ¡Uf! Iban con efecto. Iban con efecto las hijas de la grandísima puta. Sí, yo creo que es algún orden, pero claro, es que no sé dónde están. Es agarrao, tío. en serio, a la mínima gritando, en serio, cansino. No, no, no te tires, no te tires, no te tires, no te tires. Es en un orden, pero es que como... ¿Esto lo hemos usado antes? Sí, sí, sí. Pero como no me acuerdo de dónde están todas las puertas, o igual, sí, pero sí, es un orden, es un orden seguro. Y no falta nada Vale, aquí hay una puerta Una hecha, con lo cual hemos tirado Hemos quitado una de los tres Uno de los tres pilares para irse Pero ahora no sé cuál es Hay otros dos Que uno está Uno es este, no Este no Uno es del Del que hemos salido Uy, perdón, perdón, perdón Pachus Jesús Otro es este Otro es esta puerta O sea, falta la otra ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Me puedo disparar? Gracias Que esto es un nudo más Que esto es un nudo más tonto No sé dónde está la otra Falta otra ¿Dónde coño está? ¿Aquí? Es que aquí no está Aquí hacemos eso Que salen todo el rato otra vez Todo el rato salen enemigos Que si esto es un puzzle No lo entiendo Mentira a propósito Atrás Al interruptor ¿Dónde? En el campo de pilares Ah, si este Este está ya pulsado Está ya pulsado Está rojo Está pulsado ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Esto es lo que no entiendo Pulsamos esto Que son las tres ¡Uh! ¡Espera! Vale, vale, vale Vale, no entiendo Nada Amarillo Rojo 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 Azul ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Azul? ¿Amarillo? 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 ¿Tiene algo que ver? ¿Cual se ha abierto ahora? ¿Igual? ¿Qué pasa? Aquí arriba no hay nada tampoco, o sea, aquí arriba no hay ningún botón que pulsar ni nada. El único botón que hay que pulsar es este, y está pulsado ya. Aquí no hay nada. Es que no estoy en la consola. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. De verdad, me toca los cojones. Hostia puta, míralo. Joder, coño. ¿Te quieres abrir? Ah, hostia, no me jodas. Qué hijos de la grandísima puta. Hay que hacer esto cada vez, para cada puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hopo 16,0007,000,000,000,000,000 .. Hopo 16,000,000,000,000,000,000 ¿Tencio? ¿Primero? ¡Ah! ¡Me cago en! ¡En el orden de la puerta! ¡Joder! ¡Joder! Entonces lo he hecho dos putas veces ¡Dos veces sin querer! Entonces dos veces lo he hecho sin querer ¡Dos veces! Sí, sí Lo normal es de izquierda a derecha Lo normal es de izquierda a derecha ¡Dios! ¡A tomar por culo el nivel! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Tengo 20 putos minutos en este nivel! ¡Coño! ¿50 minutos? No, 23 ¡Joder! Voy a ver Voy a grabar otro No, voy a...